Llevo un cabreo Llevo un cabreo Demencial Pero un cabreo Demencial Por tres cosas Y las voy a comentar Lo primero, quedaros tranquilos Me ha gustado mucho el episodio Me ha parecido un episodio Lo he disfrutado muchísimo Y me estoy gozando esta serie como el que nadie Lo he dicho, lo seguiré diciendo Para mí ver una serie de fantasía De esta calidad, con esta producción Con este cuidado A la vez que mezclamos lo medievo Para mí es, vamos, un regalo Pese a todas las cosas que pueda tener mejorables E incluso si llegase Que no es el caso, porque estamos hablando de una gran serie Si llegase el caso A ver que me pongo esto un poco así Si llegase el caso a que fuese una serie mala O mediocre, aún así la disfrutaría Porque el hecho es que esta clase de producciones, series o películas Escasean o prácticamente no las hay Pero tengo que empezar así el vídeo Porque A ver, mirad El primer cabreo es Yo no sé la gente El tema de los spoilers Y claro, no soy nuevo en redes sociales Llevo más de nueve años en redes sociales Pero vamos, te conectas a las diez de la mañana Y ya la gente soltándote lo que ha pasado en el episodio Y quién ha muerto o quién no ha dejado de morir A las diez de la mañana, eh Te conectas para ver Pum, y toda la gente traca, traca, traca Que si han pasado dos días Aún dices, ostras, han pasado dos días Lo puedo entender Pero aún así es spoiler Avísalo, ¿no? No, pero ya a las diez de la mañana Cinco horas después del episodio Ya el titular Lo segundo Que os va a chocar mucho O sea, porque yo me fijo mucho en esto Soy un creador de contenido de cine Que se fija en la banda sonora y en la música muchísimo Y yo tengo una decepción tremenda Con la banda sonora de la segunda temporada De La Casa del Dragón Tengo una decepción con la banda sonora Y es que este episodio me lo ha confirmado Yo lo siento muchísimo Pese a que es un pedazo de episodio Pedazos de planos Fotografía La puesta en escena La crudeza Ahora hablamos de ello Repito Le voy a poner una gran nota al episodio Pero la banda sonora del episodio Ostras Ramin Jagwadi Ya en la serie esta de De Tres Bodin o Problem O algo así Que hice crítica en su momento Que hizo la banda sonora Me pareció una banda sonora Bastante mediocre Y la hizo él Yo creo que este compositor Está en una época Achi Acha Y yo dejarme deciros Que este episodio Tiene unos momentos Dramáticos Y unos momentazos De duelo de dragones Que la banda sonora Ha brillado por su ausencia O por su poca fuerza Tú te ves la batalla De los bastardos Tú te ves la boda roja Tú te ves incluso El momento de Alicen En la primera temporada De La Casa del Dragón Que fue de los pocos momentos Que brilló la banda sonora Entrando al salón Y se hace denotar Está presente Tiene fuerza Conquista la escena La música Y yo lo siento muchísimo Pero la banda sonora En el universo Juego de Tronos Es una asignatura Que tiene que estar Siempre sobresaliente Y dejarme deciros Que para mí Este episodio Pierde muchísimo Fuella en la banda sonora Yo tengo que ser sincero Y es como lo pienso O sea El momento de Rennish Cayendo El momento de los dos dragones Cuando chocan en el suelo El momento de los soldados Todos hervidos de sangre Es que los acordes De la música Son muy genéricos Muy de fondo Y muy repetitivos Y con muy poca fuerza O sea Yo llevo un cabreo Con esto Porque para mí El episodio Gana muchísimo Con una gran banda sonora Yo tengo que decirlo Y el tercer cabreo Es que he visto Muy poca batalla Y sé que le han dado El protagonismo En los dragones Que me parece muy bien Pero creo que Ha habido muy poca batalla Muy poca batalla Muy poca batalla Y tengo que ser sincero Y dicho esto Bienvenidos A Sito Cinema Y si te gustan El cine y las series Este es vuestro canal Bienvenidos a la crítica Y opinión sincera Del cuarto episodio Titulado Creo que se llamaba La danza de los dragones De la casa del dragón El mejor episodio De la segunda temporada No me parece el mejor De la serie A mí el mejor de la serie Me sigue pareciendo El momento Viserys De calle E incluso me quedaría Como episodio Con algún otro Con el episodio final De la primera temporada Y pese a que es el episodio Más espectacular Pese a que es un episodio Incluso el momento El momento De Daemon En la isla de los piratas Estos que lo usa Con tal pirata En la primera temporada Cuando le corta la cabeza Y lo parte Ahí la banda sonora ha brillado Ahí la banda sonora brilla Porque se hace de notar Porque acompaña la escena Pero dejadme deciros Que yo Yo no sé qué pasa Yo lo siento mucho Yo tengo que ser sincero Sé que a lo mejor Mucho discrepáis conmigo Me decís hater o lo que sea Sabéis de sobra Lo que amo esta serie Al igual que otras muchas Pero yo tengo que decir Lo que pienso Y vamos Os invito Os invito a que os pongáis Los mejores momentos Del episodio Hacerlo Y vais a ver Como la banda sonora Está muy de fondo Tiene poquitos El momento de Rennies cayendo No sé Yo estoy un cabreo Con esto tremendo Ramin Yawadi Ya para mí Decepción tremenda Me parece una banda sonora Hasta mi hermano Que defendía la banda sonora De los anteriores episodios Ha dicho No, no La banda sonora es muy mediocre A mí yo lo siento mucho Pero para mí Una banda sonora En cualquier producto cinematográfico Y más Cuando es una saga En la que la banda sonora Ha sido una obra maestra Yo no puedo Pero dicho esto Repito por favor No nos confundamos No lo llevemos al extremo Repito que el episodio Me ha encantado Y vamos ahora con lo bueno Pero tengo que decir Mis sensaciones Que repito Me parece un gran episodio Yo le daría el episodio Entre un 8 Un 8 y medio Le daría el episodio ¿Vale? Me parece un episodión Me parece un pedazo de episodio Y lo de la batalla Simplemente Creo que ver un par de choques de espadas O 5 minutos más de batalla De arqueros O los hombres avanzando Yo creo que le hubiera venido bien De hecho es un episodio De 57 minutos Puede haber durado una hora y cinco Que entiendo lo del presupuesto Y demás Pero también os digo Que el tema del CGI No me ha molestado Creo que está bien Pero hay otros momentos En los que el CGI canta Y yo creo que ya En una serie De este nivel De este dinero Hombre Yo creo que Ya no podemos tener esa excusa Pero repito Por favor Eso Entonces Episodio En el que De hecho los momentos Que yo creo que A nivel personal Más me han convencido Son los momentos de diálogo Los momentos de Egon Que está impulsivo Que la madre le dice No hagas nada Porque saben que es un niño imprudente Un niño impulsivo Un rey que es muy inmaduro Que ha echado a Otto Que ha puesto a Serkiston Cole Como mano del rey Los conflictos del Senado Por parte de los negros Por parte de los verdes Los negros están como Más divididos Rennys toma más riendas En el asunto Porque le dice a Rhaenyra Que no vaya a Tudra Que es el más experimentado Y no queremos que corras peligro Y va ella El momento del Senado Por parte de los verdes En los que simplemente No le hacen caso a Egon Ni a Emon Ha tomado las riendas A Emon en ese episodio Me ha encantado La fotografía El episodio es una pasada Un 10 O sea A fotografía le pongo Vamos Los planos que hay Tanto de la perspectiva De los soldados Hasta arriba Como la perspectiva Luego del dragón Cuando ha caído De Egon Que parece ser Que está medio calcina El pobre No sé cómo quedará En los libros Y tenemos a Daemon Que lo iba a rematar Pero aparece Serkiston Cole Para protegerlo Un montón de planazos La escenografía Las indumentarias El vestuario Si que es verdad Que la armadura de Egon La he visto rara a veces La armadura de Egon Es como que a veces La he visto espectacular Sobre todo cuando se va a montar En su dragón Pero luego en primeros planos La he visto como de plástico Es un poco raro eso O sea Es como que la he visto muy guapa Y a la vez Luego me ha dejado ciertas dudas El momento de la batalla La puesta en escena El castillo El bosque Claro Dicen 15.000 hombres Y tú ves ahí mil Realmente como mucho Me estoy pasando Por eso digo que La batalla se me ha quedado corta Claro También hay que decir Que mucha gente decía Es el episodio Este episodio Ha igualado O ha superado La batalla de los bastardos Ostras Ostras Yo lo siento mucho Pero este episodio es un 8,8 y medio Como mucho Y a mí la batalla de los bastardos Me parece un 10 O sea Es uno de los 10 mejores episodios De la historia Y la batalla de los bastardos Tenía tres cosas muy buenas La banda sonora Que anteponía la escena Y que desde el primer momento Tú estás super tenso Aquí yo creo Que ha habido un reparto De los acontecimientos Mal distribuido de tiempo O hubiéramos puesto Más tiempo de batalla O de alguna otra forma Lo que yo hubiera hecho Es más minutos de episodio 20 minutos 15 más de episodio De batalla O menos diálogo En los 30 primeros minutos Porque los 30 primeros minutos Es toda la preparación Y la parte Incluso se pudieran haber ahorrado La parte de Daemon Psicológica Que me ha flipado O sea la parte de Daemon Psicológica Que ve a Ranira de joven Que le corta la cabeza Jugando con tal Luego está la bruja esta Que le da La pocionesa Que no sé si lo deja la Magrogy Él tomando decisiones Es en el castillo embrujado Todo eso me parece espectacular Como se vea el mismo En el reflejo de Daemon Con el parche Toda la parte de Daemon Es espectacular Pero creo que esa parte Simplemente con que hubieras mencionado Oye Daemon está Pues ahí en el castillo Que lo ha conquistado Está ahí ¿no? Y ya está Eso sobra Y quitas esa parte Que son 10 minutos Y esos 10 minutos Lo añades a batalla O lo añades a más acción De alguna forma Si tú ves la batalla De los bastardos Hay mucha batalla Y hay muchos momentos de tensión Y hay mucha de preparación Tensión de batalla Lo cual hace que sea un episodio Tú este episodio Lo vas a recordar Por los momentos de los dragones Y los choques Que son espectaculares Pero hay poco de eso Y hay mucho de diálogo Antecesor Y creo que esto Juego de Tronos Lo hacía muy bien Sabía distribuir muy bien El tiempo de las batallas Incluso en la última temporada La de la larga noche Pese a que el episodio Es un A nivel narrativo No hay por donde cogerlo Hay La escena de batalla Es espectacular Pese a que no sea un carajo Hay mucha batalla Hay mucha tensión Hay mucha acción El espectador está todo el rato En una sensación de batalla En primera persona Y aquí simplemente considero Que el tiempo de ejecución Se tenía que haber distribuido mejor Pero aún así Todos los momentos parados Todos los momentos de diálogo Incluso el momento del diálogo De la serpiente Con Alicen Cuando la serpiente no es tonta Que Alicen es tontísima Porque se deja el este Me parece ser que se quedó embarazada Si es Criston Cole Ha rechazado al bebé Y la serpiente lo sabe Porque ve el botecito ese Tiene una conversación con él Y tenemos ahí Ese juego de Tú estás muy desaparecida Y le dice Mira yo he estado desaparecida Por esto, por esto y por esto Lo tienes que entender Y punto Y luego los momentos de Alicen con su hijo Dándole lecciones Tu padre no sé cuánto Tienes que haberle hecho caso A tu padre El momento de la llegada De Rhaenyra Que dice Intento hablar con Alicen Pero no me ha hecho caso Quería tener Una última oportunidad Ya que Mis herederos Estuvieron más de 80 años Enreinado de paz Mi padre y todo esto Ella quiere seguir Con el legado pacífico Quiere una última oportunidad Para su bienestar psicológico De decir Ostras Yo no quiero ir a la guerra Así de primeras realmente Yo necesito darme Una última oportunidad Para librar todo Lo que se va a librar Porque esto es el comienzo De un drama Que va a ser muy largo Obviamente Y luego Como he dicho Los momentos de Diamond Me parecen espectaculares Los momentos de ese Criston Cole Hermano de Alicen Está muy bien Con el típico Típico personaje Más Menos impulsivo Más sensato El otro que tiene La jugada con Aemon Que es la jugada De Kebagar Está ahí escondido Veigar Está ahí escondido En el bosque Que eso me ha molado mucho Es una buena Carta en la mano Y no le sale la jugada También Porque Egon Es impulsivo Y va a la batalla Y es cuando Renis De alguna forma Toma las riendas En el asunto Y aprovecha Y tenemos ese duelo Del conflicto Entre los dragones Que mola muchísimo Ahí el Cegi Está muy bien O sea Sin ser el mejor Cegi Del mundo Creo que es un Cegi Bastante cumplidor Y sí que quiero preguntaros ¿Por qué creéis que Renis Se confía? O sea Ella afronta ir a la guerra Sabiendo que está Veigar Pero en una gran parte También he pensado Es un poco suicida Porque tú sabes Que a Veigar No lo vas a matar Con este dragón Entonces Quiero vuestros pensamientos Acerca de esto Porque considero un poco Que se ha hecho No digo que se haya suicidado Pero sí que es consciente Del peligro Que ello lleva Aunque claro En otra parte Se ha confiado Y el momento En el que Veigar Pues ya le coge el cuello Al dragón de Renis El cuello ya Lo estrangula En el cielo Y ya Renis cayendo Que ahí me ha faltado Más falta banda sonora Ahí Más falta banda sonora En el duelo De la danza De los dragones Más falta banda sonora Cuando se existe un Cole Se pone ¡Hombres! Por Egon No sé cuánto Ese discurso Más falta banda sonora Por todos lados La banda sonora Mi hermano decía una frase Parecía de menú principal Y yo lo siento mucho Pero vamos Y de verdad Para mí es una opinión objetiva O sea Si a alguien le ha encantado Que me lo explique Porque le falta una fuerza A la banda sonora Yo no puedo ir ahora a Youtube Y poner Beso Battle No sé cómo se llama El sitio donde estaban Pero tú vas a Google O a Youtube Y pones Beso Battle of Bastards O momentos de la Juego de Tronos O incluso momentos de la primera temporada Yo llegué a la primera temporada En la Casa del Dagón Dije La banda sonora no está mal Pero creo que no alcanza El nivel de Juego de Tronos Pero no estaba mal Tenía sus momentos Aquí es que Ya hemos tenido el funeral ¿Vale? Hemos tenido sangre y queso Que bueno En sangre y queso Puedo entender la ausencia Por el drama que hay Tuvimos también Un gran momento En la tercera Que también me quejé Y ya Con esta batalla Y un episodio tan importante Me lo Terminas de corroborar Y Y yo os invito A que lo volváis a ver Y prestéis atención Pero bueno Como digo Mi opinión Cada uno tiene su percepción De las cosas Por supuesto Y todas son respetables Yo tengo que ser Dentro de mi subjetividad Sincero Y por supuesto Es un episodio Que volveré a ver muchas veces Porque me ha encantado Repito Es un episodio Que esta clase de cosas Verlas en televisión Escasean Es una realidad Escasean O apenas se ven Entonces hay que agradecer Todo el trabajo de realización Los hombres Cuando están quemados Cuando ese Cristo Col despierta Y ve a su abanderado Que está calcinado Ese no es el hermano Alicén A ver si está calcinado O no he entendido yo así Pero bueno Un gran episodio Mi nota Ocho Ocho y medio Más no le puedo dar Para mi imposible Ocho y medio No lo sé Daré mi nota final En redes sociales Y bueno Ya el resto hablamos En el debate Sé que me dejo muchas escenas Y me dejo muchas cosas Pero no me gusta Hacer vídeos largos De todas formas Os voy a decir una cosa muy chula Voy a hacer No sé si lo sabéis Esto es importantísimo Y me gustaría Prestarse atención Un minutito Porque estoy empezando A escribir artículos Para un medio Durante estos dos meses Que voy a estar Estoy escribiendo artículos Muy interesantes Pues voy a escribir Un artículo De La Casa del Dragón Me va a llevar bastante tiempo Porque escribir un artículo Es largo y tendido Y hay que escribirlo bien Yo creo que para las próximas semanas Lo subiré Hablando de La Casa del Dragón Una crítica extendida ¿Dónde subo los artículos? Pues los subo a mi Twitter O mi Instagram en Historia ¿Vale? En mi Twitter Los fijo en mi perfil ¿Vale? Martes y viernes se sube De hecho mañana Se sube un artículo De La Nostalgia del Cine Y los viernes Entonces voy a hacer Un artículo De La Casa del Dragón Hace una crítica extendida Hablando de todos los puntos Buenos y malos Haciendo incluso comparativas Voy a ponerme a trabajar Ya en ello Así que me gustaría también Que el tema de los artículos Le deis un like O un RT a los tweets Si en Instagram Simplemente verlos Si no tenéis redes sociales Pues bueno El artículo Lo que es el medio Lo publico en mis redes Aunque no tengáis cuentas Os podéis meter Y acceder Para leer la crónica Es algo que está encantando A la gente Y bueno De hecho voy a hacer Un artículo este viernes De Gladiator 2 Para que lo sepáis Que tengo un hype Por la película tremendo Mañana tele reacción Y bueno Esto es importante Porque tiene que ver Con la casa De hecho voy a hacer Más artículos Acerca del universo Juego de Tronos Hablaré de series Que están por venir Y cositas Para que lo sepáis Y bueno Pues esto es lo que os puedo decir Una sensación Ya os digo Positiva Pero no puedo negaros Públicamente Que me ha dejado El asunto Y los momentos Que tiene Son espectaculares Tanto a nivel narrativo De la importancia De anteponerse Como a nivel acción Y la presencia Que tiene Y por otra parte Ya por mencionar Una última cosa Me ha gustado mucho Lo precavida Que es Ranire Y lo inteligente Una gran parte Que es Aún no tiene Esa impulsividad Porque esa impulsividad La ha hecho tomar Decisiones Otro y demás Eso entiendo Que lo hagan por presupuesto Porque no pueden poner Todas las batallas Es completamente comprensible Pero bueno Vamos a entender un poco Que al final Es una partida de ajedrez Mover fichas estratégicamente Y acudir a batallas Que quizás Los narradores Nos quieran contar Más importantes Veremos que pasa En el futuro Y bueno Pues esta es mi opinión sincera Debate mañana El debate lo haré antes Y hay que partir De la Eurocopa Y si hago el debate Más tarde No me va a venir el tato Y si no veis el debate En directo Se suben de diferido No os preocupéis Y bueno Nos vemos en la crítica El episodio 5 Dejar un buen like Dejar un comentario Decirme cosa parecido Dejarme la nota Acordad de los artículos Seguidme en Instagram SitoCine Y en Twitter SitoCine Abajo en la descripción Las redes sociales Seguidme en ambos sitios Un abrazo Nos vemos en la próxima Cuidaros mucho Ser bueno Gracias por vuestro apoyo Y chao